San Marcos continúa de fiesta Este desfile se realizó para celebrar los 40 años de haber sido nombrado con el título de Ciudad Esta vez las escuelas deportivas pusieron el colorido y la diversión Que es un desfile con todos los integrantes de las disciplinas deportivas en nuestras escuelas municipales Que como les decía, pues congregan a la juventud, a la niñez, a la tercera edad Y nos permite ir construyendo un San Marcos seguro En esta ciudad se ha impulsado el deporte como una herramienta de prevención Jóvenes de todas las edades y de diferentes disciplinas deportivas como el patinaje desfilaron en la ciudad Que practiquen este deporte porque es muy, como se dice, es muy divertido Aparte de que uno hace ejercicio y se mantiene saludable también Los espacios que tenemos para la práctica del deporte son espacios modernos, seguros Con videovigilancia, resguardados con seguridad del cuerpo de agentes municipales Instalaciones de primer nivel a las cuales puede accesar toda la población de manera gratuita Los participantes forman parte del programa que busca dinamizar los espacios públicos por medio del deporte inclusivo La idea es mandar un mensaje de paz y mostrar que la juventud invierte su tiempo en actividades positivas Mauricio Portillo, Telenoticia 21